Me etiquetaron en el siguiente video preguntando por la hermosa criatura, y debo confesar que al principio me costó identificar al animal, pero lo que estamos viendo es un ganso, nombre científico Ancercygnoides, aunque en algunos lugares los conocen vulgarmente como el ganso cisne, y como podrán apreciar, está bastante sobrealimentado, el motivo es porque en algunos países lo suelen hacer caldito. Fin.